Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para hablar sobre un tema que creemos que es de mucho interés en nuestro día a día y por supuesto mucho interés yo creo que para nuestros oyentes que han apoyado siempre masivamente la historia del siglo XX y concretamente la historia de España del siglo XX. Es un tema que además tiene muchísima actualidad como he dicho antes simplemente porque en redes sociales está muy presente y hoy vengo a hablar con Yagoba Álvarez de Leño sobre un libro que es el Partido Socialista Obrero Español y el sufragio femenino. Un libro que además se publica en libros.com y que bueno pues ha recibido el apoyo de diversas fundaciones también y que creo que tiene una bueno pues vamos un interés sobre todo debido a la desinformación que hay en internet. ¿Qué tal Yagoba? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. Nada, gracias a ti porque la verdad que me apetecía mucho hablar contigo. Creo que esto ya te lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo. Yo no sé cuántas veces te habré propuesto participar aquí en el podcast pero creo que han sido unas cuantas la verdad. Sí, 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 han sido unas cuantas pero bueno al final también por temas de trabajo y demás ha sido como todo muy complicado. Bueno, la verdad que yo a Yagoba lo conozco porque bueno pues por redes sociales, por Twitter y bueno también por supuesto porque bueno tiene una vamos tiene una serie de artículos en CTX que os animo a leer encarecidamente porque bueno pues yo creo que viene un poco a bueno pues a en esos artículos hablas un poco sobre lo que yo de hecho quiero que hablemos aquí. también que es un poco los combates por la historia y esa desinformación que vivimos en este 2022 pero bueno que lleva desde siempre y más desde que bueno pues de alguna manera nacieron las redes sociales y todo se hizo tan masivo. Primeramente me gustaría que habláramos un poco sobre el libro o sea explícanos un poco el por qué de este libro. Bueno, a ver, yo escribí, publiqué un libro anterior que era un libro sobre la historia de las juventudes socialistas de Euskadi desde su fundación hasta hoy, bueno salió en el 2019, 2020, entonces bueno hasta el año 2019 y justo cuando estaba en el proceso de escribir este libro, bueno cuando estaba en el proceso de investigación al principio, pues encontré muchísima información sobre los grupos femeninos socialistas y entonces a partir de ahí pues me generó pues esa cierta curiosidad por el movimiento femenino socialista en España. y justo cuando ya estaba terminando el proyecto ya lo estaba publicando fue cuando se empezó a reflotar un poco el tema este de los bulos respecto a la cuestión del sufragio femenino y entonces dije bueno pues el próximo proyecto va a girar en torno a esto. Me parece un tema como he dicho antes de actualidad porque al final sí es lo que tú dices que empezó a reflotar toda esta serie de bulos en torno al partido socialista de que si el partido socialista no había votado a favor del voto femenino que básicamente la izquierda había sido testimonial en este voto femenino como si hubiera venido por parte de solo partidos quizá monárquicos, republicanos pero de derechas y bueno la verdad que es interesante porque siempre se resalta la figura de Clara Campoamor que tuvo un papel absolutamente fundamental pero también hubo socialistas ahí y por supuesto también hubo un apoyo parlamentario importantísimo que eso me gustaría destacarlo a bueno pues el conseguir este voto femenino y además a mí me parece muy curioso y esto ya os voy a contar una anécdota personal y es que cuando yo estaba en bueno ya sabéis que yo tengo un canal de Twitch donde de vez en cuando hablo de esto y justo este tema salió un día bueno pues un poco de colación habíamos estado hablando de ciertos temas relacionados y al final pues bueno me preguntaron que es que me parecía que el partido socialista hubiera votado en contra del voto femenino yo me reí, saqué la web del congreso, nos metimos en las actas digamos del parlamento y empezamos ahí a bueno pues a simplemente a golpe de mirar documentos el queso no había sido así y la persona al final tuvo que decir joder pues a mí me habían dicho que sí y yo lo había leído en un montón de sitios que sí entonces yo creo que ahí también está el interés de este libro en el sentido de que hay que combatir eso porque es desinformación al final Sí a ver es lo que te decía digamos ya en ese proceso de publicación en 2019 del libro anterior fue justo además hubo un acto de Ciudadanos de Albert Rivera que hizo por el 8 de marzo del 2019 en el que bueno desplegó una pancarta en el que aparecía la frase soy liberal de Clara Campoamor y entonces bueno a partir de ahí fue cuando me surgió cuando se empezaba a reflotar también un poco todos esos bulos vinculados al sufragio que se dividen básicamente en 4 o 5 pilares fundamentales pero vamos que en todo momento giran alrededor de esos pilares claro y de hecho lo que digo me parece me parece un tema que sí a raíz de esto pues todos los años vemos a mucha gente y yo creo que más desde que quizá la extrema derecha ha entrado en el congreso bueno pues vemos a mucha gente que repite pues siempre lo mismo y además siempre con las mismas frases que a mí me parece curiosísimo si es lo que te decía si por explicarlo brevemente pero bueno digamos que los bulos alrededor del sufragio femenino se fundamentan el primero y principal que es el del que el PSOE votó en contra del sufragio femenino cuando demuestras de manera tangible es decir yendo a los diarios de sesiones cogiendo la lista de los 161 diputados que votaron el día 1 de octubre del 31 a favor del sufragio y empiezas a buscar por apellido y tal empiezas a hacer la lista de los partidos a los que pertencía y descubres y muestras como decía de manera tangible que el 52% de esos 161 votos a favor eran diputados del partido socialista y que ninguno de los diputados del partido socialista votó en contra pues entonces de alguna manera ese bulo cae pero claro seguidamente surgen otros como por ejemplo pues yo que sé que Victoria Kent era socialista y que por lo tanto como votó en contra pues también hubo socialistas que votaron en contra bueno esto es de hecho lo que lo he comentado muchas veces en alguna columna también en el obrero cuando he escrito que efectivamente Victoria Kent pertenece a un partido que es ajeno al partido socialista que es ajeno a la tradición marxista que es totalmente ajeno a la internacional socialista que pertenece que viene de una escisión de alianza republicana que sí que tiene tendencia izquierdista pero que son fundamentalmente pues un partido liberal al modo que se entiende el liberal progresismo del siglo XIX ¿no? de finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX republicano, laico, anticlerical, etcétera, etcétera pero claro en el nombre del partido incluye la palabra socialista ¿no? y entonces aprovechan esa confusión y entonces la llaman socialista cuando en realidad la deberían llamar radical socialista porque es la nomenclatura correcta que se usaba en esa época precisamente para diferenciarles de los diputados socialistas pero bueno supongo que eso también entronca un poco con otro bulo que seguramente tú y muchos de los oyentes habrán escuchado alguna vez que es que el partido nazi es un partido socialista y eran socialistas porque se llamaba nacional socialista pues bueno pues yo creo que ese tipo de bulos van entroncando por ahí cuando ya desechas ese bulo porque explicas claramente que Victoria Kent no perteneció al partido socialista nunca ni el partido republicano radical socialista provenía del socialismo ni se integró después en el socialismo entonces sacan otro bulo y es que bueno pues que Indalecio Prieto se oponía al sufragio femenino y hombre ahí hay un sí pero no quiero decir Indalecio Prieto no es que se opusiese al sufragio femenino lo que sí se le puede criticar a Indalecio Prieto es que se opusiese al sufragio femenino en ese momento que era digamos la problemática lo que pasa es que ahí también entra sería otro debate quiero decir ya sería el debate de bueno pues no era acertada su posición nosotros desde el año 2021 pues le decimos a un ciudadano de 1931 que vivía en el contexto de 1931 en el que dos días antes del sufragio se presentan varias asociaciones de mujeres católicas vinculadas evidentemente a la derecha y extrema derecha española con una lista de casi millón y medio de firmas reclamando o digamos oponiéndose a las reformas constitucionales que se estaban proponiendo en cuanto a la relación con la iglesia veníamos de una dictadura España quiero decir venía de una dictadura además el ejército todavía seguía teniendo su poder político porque el ejército en España pues tiene unas características muy vinculadas a la política que proviene también del siglo XIX entonces quiero decir que yo evidentemente pues hombre si le tuviese delante le podría decir oye pues mira no estoy de acuerdo con que tú te opusieses en ese momento al sufragio femenino no por el hecho de oponerte al sufragio femenino sino por el contexto pero claro él también me podría decir bueno soy ciudadano de mi época tenía mis miedos no que eso también es algo que los historiadores tenemos que tener en cuenta no justificar no para justificar pero sí para comprender las cosas no entonces bueno siempre se mueve el tema de indalecio prieto les da igual que largo caballero votase a favor o que venceslao carrillo también padre de santiago carrillo votase también a favor y otros cabezas visibles como vejero y demás del partido socialista obrero español en ese momento votasen a favor porque indalecio prieto se abstuvo que no votó en contra se abstuvo que esto también es otro otra historia también que mucha gente que he leído en muchas ocasiones y al hacer el libro también lo he tenido en cuenta que es el hecho de que indalecio prieto se opuso firmemente al sufragio femenino bueno alguien me tendrá que explicar cómo alguien se opone firmemente a algo absteniéndose pero bueno es sería otro debate y luego ya por último digamos y ya por terminar un poco no el tema de los pilares vinculados de los bulos vinculados al sufragio femenino y de la posición del peso está margarita en el que no margarita en el que en el que efectivamente al igual que indalecio prieto se oponía al sufragio femenino en ese momento bajo ese contexto en el que había una república muy joven naciente con unas piernas muy endebles todavía unos cimientos muy 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 endebles todavía por todo lo que he dicho antes por todo el contexto que he mencionado antes de la posición de las mujeres católicas muy importante y muy fuerte la posición del de cierto sector del ejército o la posición del propio poder económico y y digamos de poder social nobiliario etcétera etcétera no y y entonces pues ella se oponía al sufragio femenino en ese momento no se oponía al sufragio femenino pero sí en ese momento pero claro te dicen no pues que margarita en el que votó en contra bueno hay que aclarar y eso lo hago en el libro también y de hecho y si ayer la fuente que ha publicado en el mes de diciembre del año pasado ha publicado un libro precisamente sobre eso sobre el debate entre victoria que di y clara campo amor en el congreso también ha tenido un momento para hablar también sobre algunos de los bulos y uno de los que ha mencionado brevemente también es lo de margarita en el que ni es que margarita en el que en el día 1 de octubre del 31 no era ni siquiera diputada no es que no votase en contra no es que se abstuviese no es que no hablase es que no podía hacerlo es que no era diputada o sea margarita en el que sale diputada justo el 4 de octubre porque hay una segunda vuelta a las elecciones en determinadas provincias por diferentes motivos por cuestión de que se habían falseado resultados o porque personas que habían salido elegidas como diputados renunciaron etcétera etcétera pero no sale elegida hasta las elecciones del 4 de octubre además sale elegida si no recuerdo mal por cáceres y entonces bueno pues no era posible que votase el 1 de octubre que esa es otra de gente que no era ni diputada que supuestamente determinadas personas siguen diciendo que votaron en contra de hecho es más el 1 de diciembre hay una segunda votación con respecto al sufragio femenino porque hay una enmienda del diputado Peñalba y que Victoria Ken también planteó una enmienda similar pero que al final retiró porque era prácticamente igual que la de Peñalba y entendió que la de Peñalba era la que tenía que ir en la que proponía precisamente la dilatar digamos el derecho de las mujeres a poder votar a la celebración de dos elecciones municipales o a la renovación de todos los ayuntamientos de España y que evidentemente eso habría retrasado muchísimo el hecho de que las mujeres pudieran tener el derecho al sufragio y en esa votación el 1 de diciembre Margarita Nelken se abstiene o sea no vota a favor de esa enmienda de hecho es más esa enmienda no sale gracias a que el 56% de los votos negativos a esa enmienda son del PSOE son 74 diputados del PSOE de los 131 que votaron en contra de esa enmienda 74 eran del PSOE entonces y Margarita Nelken que ya era diputada ni siquiera votó a favor de esa enmienda entonces bueno digamos que todos los bulos giran alrededor de eso luego con el proceso digamos de elaboración del libro y en redes sociales me he dado cuenta que se han ido ramificando se van terminando buscando más excusas ¿no? más bulos para poder decir bueno pues que el socialismo español era contrario al sufragio pero bueno no es correcto me parece muy curioso por lo que comentabas la verdad que yo siempre cuando te leo suelo leer las contestaciones a terceros ¿no? que suelen ir bueno pues un poco a difundir o a estos bulos que quizá pues hay gente que lo haga vamos yo estoy convencidísimo que hay gente que difunde bulos a sabiendas lógicamente y o sea incluso ellos recibiéndolos o sea no habiéndolos creado sino recibiéndolos ellos dicen bueno esto es mentira pero a mí me interesa políticamente y por tanto pues los lanzo o los difundo más en vez de pues bueno la responsabilidad de coger y decir bueno esto a ver no nos caen bien pero chicos esto es mentira entonces pues bueno que también esa es la o sea esa es la gracia de los bulos porque si no que es que sentido tiene de hecho un bulo pues eso es una noticia que es mentira o una algo que es mentira entonces bueno al final y bueno yo creo que esto nos lleva más allá del libro a plantear un tema que a mí me parece interesante y es pues eso el cómo de alguna manera nosotros podemos intentar combatir esto cómo se puede combatir esto en tu opinión diagoba a ver es complicado es muy complicado además de hecho yo recuerdo un artículo que escribí también en el obrero precisamente sobre la divulgación histórica no y que abarcan no solamente los bulos sino también al final pues todas estas especies de investigaciones que se hacen sobre temas que evidentemente solamente te dan a entender dos opciones o sea quiero decir solamente hay dos opciones o la persona que lo que lo escribe y lo dice lo hace a sabiendas es decir sabiendo que lo que está haciendo es mentir o esta persona es una persona que no ha dedicado el suficiente tiempo a investigar sobre esa cuestión y lo único que ha hecho ha sido simplemente reproducir algo que ya le ha llegado entonces la segunda opción es algo que nos puede pasar a todos a todos sin excepción la primera opción no la primera opción que es la de bueno yo sé que es mentira pero lo digo pues hombre no sé es un poco como yo creo que ahí juegan otros aspectos que son los que has mencionado tú son los intereses propios o particulares que pueda tener esa persona que pueda estar vinculada a nivel político o a nivel quiero decir no tiene por qué ser a nivel político puede ser también a nivel religioso o puede ser a nivel de lo que se quiera ¿no? porque bulos puede ser sobre cualquier temática y la historia al final abarca muchos aspectos digamos de la sociedad humana básicamente todo y entonces pues bueno pues soltar bulos sobre todo pero es complicado combatirlo sobre todo porque las redes sociales al final también yo creo ¿eh? tienen a ver como todo evidentemente en la vida tienen aspectos positivos y aspectos negativos las redes sociales tienen un aspecto muy positivo que es que puede ser un altavoz muy interesante para muchas temáticas y desde el punto de vista histórico yo creo que en los últimos 3-4 años están siendo fundamentales para conocer pues todo tipo de trabajos históricos o vinculados a la historia me da igual ¿eh? sin ningún tipo de sesgo ideológico eso me es indiferente o sea me refiero a que yo leo de todo entonces al final me es indiferente pero yo creo que sí que puede ser positivo desde ese punto pero como he dicho como todo en la vida también tiene un lado negativo y es que al mismo tiempo que puede potenciar de manera sobremanera todas estas investigaciones históricas también puede hacer lo contrario que es potenciar aquellas cosas que desde luego yo no las califico de investigación histórica sino todo lo contrario ¿no? porque no sigue una praxis o porque no no lo concibo como tal básicamente porque se fundamenta en eso en bulos entonces hombre es bastante complicado en el contexto en el que estamos combatir los bulos es complicado no digo que no se pueda hacer de hecho una de las principales intenciones de mi libro es esa es el hecho de que la gente pueda tener referencias serias científicas bien trabajadas desde el punto de vista de nivel histórico con las que poder utilizar para poder contrarrestar argumentos en todas las facetas de su vida o sea quiero decir mi libro no está hecho para una cuestión académica únicamente o para un estudiante de historia mi libro está hecho precisamente para el ciudadano de a pie que pueda combatir esos bulos en su día a día en su trabajo o en la barra del bar que es muy típico ¿no? que muchas veces las redes sociales y los bulos se han convertido en eso en una especie de debate de barra de bar o de cuñados ¿no? ahora que no hace mucho hemos pasado ya al año nuevo y hemos tenido las cenas las famosas cenas de navidad en las que bueno siempre está la broma ¿no? de los cuñados bueno pues esa es la intención de mi libro entonces no es imposible pero sí yo sí que reconozco que es muy muy laborioso el contrarrestar todos esos bulos es complicado de hecho vamos yo sé que en twitter estás haciendo una tarea titánica en el sentido de responder a mucha gente lo cual sí de hecho aprovecho este espacio que me das también para reiterar nuevamente a aquellos que me siguen en twitter y demás que es la red social que utilizo básicamente pues para toda la cuestión histórica y demás para pedirles disculpas por mi pesadez porque entiendo entiendo que al final también es un poco cansino también tener a una persona prácticamente todo el rato desde hace ya varios meses bastante tiempo insistiendo una y otra vez en contrarrestar todos los bulos que voy viendo no es curioso ya digo que a mí me parece bastante interesante porque realmente al final el problema es yo creo que bueno pues que en la actualidad bueno y es que lo ha habido siempre en realidad o sea había un libro muy interesante que la verdad que también era divulgativo que yo creo que que se puede y disculpadme porque no voy a poder decir el nombre completo pero era una cosa así como las fake news en la antigua Roma es un libro que salió hace no mucho un año una cosa así y en la que se hablaba también acerca de este tema o sea que las fake news no son una cosa que vengan de ahora sino que realmente incluso movimientos de familias en la antigua Roma iban promoviendo mentiras y tal y bueno en este caso pues sí que es verdad que esto del PSOE nos toca un poco más más que nada porque al final de alguna manera el PSOE es un partido que a día de hoy existe que tiene representación territorial que se presenta a unas elecciones al que le hacen más o menos daño este tipo de bulos y que esa es la intención de bueno pues de esta gente más allá de porque el PSOE habrá hecho cosas malas o habrá hecho cosas buenas pero desde luego lo que está claro es que reescribir la historia pues tiene una intención y también un poco me gustaría y además bueno me gustaría hablar un poco porque no solo de esto sino también de que ya no solo es con esto del PSOE pero poniendo otros ejemplos tenemos pues mira por ejemplo la existencia de España nosotros dedicamos aquí un podcast con el profesor de universidad Santiago Castellano sobre desde cuando existe España le llamamos así el título del podcast un tema muy interesante muy peliagudo y muy peliagudo efectivamente de hecho bueno llegamos a la conclusión de que la idea de España es una cosa muy posterior y que se fundamenta en crónicas escogidas que parece que como yo creo un poco casi con pinzas pues para hablar sobre un tema que quizá estaba en la mente de cierta gente pero que no era una cosa general entonces es curioso pero bueno como ese eso en concreto ese debate que además está muy presente en redes sociales lo tenemos con la conquista de Granada cada día 2 de enero donde los reyes españoles por lo visto nada de reyes de Castilla y Aragón y tal que son parece que España ya está unificada y realmente bueno hay muchos matices ahí que es curioso pero bueno que también al final de alguna manera todos estos bulos lo que vienen es a crear una idea de España una idea de español porque siempre al final la acaban creando una idea de español de no la gente que vivía por ejemplo en no sé el reino de Granada esa gente no eran españoles pues un español es católico es pues eso tiene unos rasgos predefinidos y entonces todo lo que no entra dentro de esos rasgos está fuera ¿no? Sí a ver yo retomando también un poco lo que has dicho al principio obviamente la cuestión de los bulos no es algo nuevo y no es algo que hayamos inventado nosotros por mucho que nosotros tengamos esta fiebre del neo ¿no? todo tenemos que poner nombres nuevos prácticamente a casi todo porque queremos inventar algo nuevo para poder pasar a la historia pero cuando en realidad hay muchas cosas que ya están inventadas bueno pues los bulos es verdad como tú decías que ya están inventados ya no solamente en Roma nos podemos ir incluso un poquito más atrás a Egipto yo recuerdo un programa el del condensador de fluzo un capítulo en el que Javier Traité que sigo y la verdad es que me parece que hace un trabajo impresionante hizo un especial precisamente sobre los bulos respecto a la batalla de Cades en la que bueno pues el faraón Egipto estaba luchando en ese momento con el imperio y Tita y bueno pues aquella batalla el resultado de aquella batalla fue totalmente de alguna manera maquillada para de alguna manera desde la propaganda egipcia para que quedase Egipto quedase como bueno pues el gran vencedor que había obtenido una victoria enorme gigantesca etcétera etcétera cuando luego en realidad pues tampoco fue así entonces si los bulos y la manipulación entroncado un poco en eso también que planteabas que es el tema de la propaganda pues es bastante antigua con respecto a la cuestión de lo de no ya España o no España sino todo lo que está alrededor ya de de esa cuestión que yo creo que todos estamos viendo desde hace ya pues no sé te diría igual tres cuatro años que es una constante bibliografía nueva que bebe en muchos casos de argumentario no tan nuevo no voy a decir la palabra como Odín como dicen algunos de ellos pero sí que bebe de alguna manera de una historiografía o de unas ideas no sé si historiografía pero sí unas ideas respecto a la visión del pasado de la península ibérica pues un poco ya de pues eso de mediados del siglo XX que proviene también un poco del siglo XIX todo esto de España y tal con el tema de la toma de Granada también se vio claramente muchas de las personas que en redes sociales escribían respecto a esto escribieron respecto a esto incidían mucho y constantemente en la cuestión de la invasión se expulsó a los invasores a mí me resulta bastante chocante como historiador como licenciado en historia que pueda haber gente licenciada en historia que sostenga que unos ciudadanos perdón ciudadano no porque no se puede utilizar el término ciudadano pero que unas personas que vivían por ponerte un ejemplo en Granada en el año 1495 ¿sí? se les califique de invasores cuando ellos pues nacieron en Granada sus padres su padre su madre seguramente también nacerían en Granada igual nacieron en otra zona de la península ibérica pero nacieron en la península ibérica cuando sus abuelos y sus abuelas nacieron en la península ibérica cuando sus bisabuelos nacieron en la península ibérica cuando sus tatarabuelos y así sucesivamente imagínate 600 años atrás entonces a mí me me resulta bastante sonrojante que pueda haber licenciados en historia que sostengan o que califiquen a estas personas a una persona del año 1495 como invasor por el mero hecho por el mero hecho de tener una religión diferente a la católica porque de eso estaban hablando es decir y como bien has dicho todos aquellos que no fuesen católicos pues estas personas las de hoy las del 2021 las califican de invasores y claro te quedas así y dices hombre a ver yo puedo entender que una persona del año perdón del 712 cristiana que estuviese en el norte de la península probablemente visigodo o godo añorador obviamente de la unidad territorial del reino de Toledo califique a pues a los musulmanes que llegaron en el 711 un año antes los califique de invasores yo eso puedo entenderlo si hubiese algo escrito en el cual esa persona ese noble hubiese escrito eso pues lo entendería yo lo que no entiendo es que una persona en el año 2021 se atreva a calificar a las personas que vivían en el reino nazareí de Granada en el 1492 como invasores ¿no? o sea desde el punto de vista ya de historiador o sea pero eso se ve y eso obedece evidentemente a una intención política y y ahí es donde ya de alguna manera pues yo creo que la divulgación histórica también corre cierto peligro y yo creo que hace flaco favor también a toda esta regeneración como decía desde hace cuatro años cinco años de bibliografía de ensalzamiento nacional con la cual no tengo ningún problema de verdad no tengo ningún problema básicamente porque convivo o sea soy vasco vivo en Euskadi nací aquí he vivido toda mi vida aquí y he vivido y convivo con el ensalzamiento nacional vasco entonces no tengo ningún problema tampoco convivir con el ensalzamiento nacional español quiero decir para mí son ajenos a mí como historiador son ajenos a mí como ciudadano evidentemente que tiene su propia ideología también son ajenos a mí y no tengo ningún problema pero el problema sí lo tengo cuando ya todo la historia se termina retorciendo única y exclusivamente para poder justificar tus anhelos nacionalistas que pueden ser por ejemplo el hecho de querer hacer creer que existe un hilo conductor entre la Hispania romana y España tal y como nosotros entendemos España ¿sí? Sí eso no es correcto estoy totalmente contigo y yo sí tengo un problema con eso No, claro porque al final es de alguna manera equiparar que por ejemplo y volviendo al tema que Indalecio Prieto es un ciudadano de 2021 y dices bueno si Indalecio Prieto fuera un ciudadano de 2021 probablemente con el contexto que nosotros vivimos pensaría otra cosa y probablemente sería el primero en defender ciertas cosas que el Indalecio Prieto de 1931 no defendía ¿no? Sí es lo que te decía pero eso es otro debate quiero decir evidentemente tú te puedes reprochar digamos el tacticismo ¿no? de Prieto y decir oye pues no mira no quiero que las mujeres tengan derecho a voto ahora básicamente porque yo entiendo que existe un control por parte de determinadas entidades como la Iglesia Católica en muchas zonas geográficas del país respecto a la voluntad de las mujeres ¿vale? y entonces tú puedes estar en acuerdo o en desacuerdo con eso y de hecho yo estoy en desacuerdo con eso pero eso es otro debate quiero decir pero el Indalecio Prieto no era contrario al sufragio ¿no? entonces pero también es lo que te decía y lo que acabas de decir ¿no? que es el contexto del 1931 en el que te puedes poner tú y entender otras cosas y es lo que te decía no es una cuestión de justificar claro es una cuestión de comprender efectivamente al final al final es eso lo que tenemos que comprender es que cada uno somos de alguna manera somos ciudadanos de nuestro tiempo somos hombres y mujeres de nuestro tiempo y por tanto vivimos con una serie de conceptos que se van reactualizando y sobre todo que van haciéndose más grandes o más pequeños dependiendo del del tiempo pero no podemos pensar por ejemplo que la palabra quizá civilización tiene que ver con la palabra civitas o sea quiero decir que sí que puede tener digamos quizá bueno vamos a poner otro más fácil yo que sé que a lo mejor el concepto de ciudadano en el siglo XXI no es lo mismo que el ciudadano en el siglo XIX o no tenemos los mismos derechos no tenemos las mismas obligaciones y por tanto entendiendo que hay esa distancia y por supuesto que hay ese progreso del término y que no es lo mismo pues desde ahí se tiene que entender la historia entonces es como vale si son ciudadanos muy bien vale son ciudadanos pero pueden hacer ciertas cosas y otras no quién puede votar qué es lo que puede qué derechos tienen qué obligaciones tienen y a partir de ahí empezar a ver porque claro si todos somos ciudadanos como los del siglo XXI entonces pues por ejemplo el ciudadano en la antigua Grecia tiene vamos una barbaridad de derechos y el concepto de mujer en la antigua Grecia pues sería fantástico las mujeres griegas pero la realidad es que el concepto de mujer en Grecia quizá simboliza o significa menos para los hombres por ejemplo que un burro y entonces ahí hay que entenderlo también o sea no todos de color de rosas y el mundo no es estático por también matizarlo también pero yo decía lo de no justificar sino comprender y ojo comprenderlo significa estar de acuerdo es lo que te quiero decir es decir yo me acerco a las posiciones por ejemplo en el que no Prieto y las investigo las leo y obviamente hay una conclusión en la que llevo es decir Prieto y en el que no son contrarios al sufragio femenino sino que son contrarios al sufragio femenino en ese contexto porque ellos tienen miedo existe un temor en ellos a que eso pueda hacer flaquear a la república y a esa a esa construcción de ese nuevo estado de España que estaban que estaban haciendo en ese momento y eso no significa estar de acuerdo con ellos no tengo por qué estar de acuerdo con ellos mi posición puede ser por ejemplo la de todos esos socialistas esos 84 diputados socialistas que votaron a favor del sufragio femenino el 1 de octubre pero evidentemente tengo que matizar también y tengo que investigar también sobre la posición de Prieto y Nelken y dejar claro no son contrarios al sufragio femenino sino en ese momento pero ya son debates diferentes ya se estarían hablando de la táctica o de otras cosas claro y eso está está claro la verdad que me parece una buena charla en ese sentido porque me parece que este tema y lo hablamos por ejemplo también con Santiago Castellanos en torno a este debate de la existencia de España y hablamos un poco acerca de ello y bueno me parece interesante porque al final yo creo que todos o al menos los historiadores que yo conozco yo creo que coincidimos un poco en eso en que hay que separar y que por supuesto que quien no separa al final no está haciendo historia está haciendo otra cosa no sé el qué a veces a veces es política otras veces es tal a veces no es nada simplemente es bueno pues que a veces es dejadez no sé pero bueno en cualquier caso lo que está claro es que que este tema es un tema que hay que poner sobre la mesa decir bueno que recomendamos por supuesto comprar el libro de Yagoba el peso y el voto femenino y que por cierto todavía os podéis hacer mecenas y y bueno decir que que nada vamos no sé muy bien hacia dónde va no sé si tienes pensado seguir escribiendo sobre sobre estos temas o qué tienes pensado hacer en el futuro Yagoba yo cuando estoy no sé otros autores no sé muy bien cómo lo enfocan pero cuando yo estoy con la redacción de un libro y ya llega esos últimos momentos en los que ya tienes que terminarlo y tal es te planteas bueno mira el próximo año voy a estar en barbecho o los próximos dos años voy a estar en barbecho sin escribir absolutamente nada o investigar absolutamente nada por si acaso pero luego claro el problema es que el problema que surge es que mientras estás digamos en ese barbecho vas viendo cosas leyendo cosas y entonces al final te surgen otros proyectos mi idea es seguir un poco por la cuestión del del feminismo socialista que no lo sé esa es mi idea pero luego pueden surgir otros temas también hay otro tema también que me ha surgido y aprovecho también este espacio por si acaso alguna editorial lo escucha pero sí que y esto también no sé si le pasa a muchos autores pero mientras yo estoy con un proyecto me surgen otros proyectos otras ideas y entonces voy también empezando con otros proyectos y al final se me juntan al final en los últimos 10 años se me han juntado como 10 o 15 proyectos que están ahí en la recámara y con este último trabajo me surgió una idea que era la de hacer un libro de investigación sobre los vascos en la época del imperio español en concreto digamos los vascos más más conocidos que estuviesen vinculados a eso que fueran principalmente en el periodo del siglo 16 17 18 en América y demás pero bueno es algo que está ahí o sea que no tengo ni idea al final qué es lo que haré con eso bueno también es un tema realmente interesante la verdad que y últimamente bueno sobre en concreto sobre el tema que pretendes o que te gustaría tratar la verdad que bueno yo te animo por supuestísimo porque me parece muy necesario también escribir la historia de esta gente o de descubrirla y luego vamos un poco de alguna manera divulgarla porque bueno hay veces que si no lo hacéis bueno que no no son temas más concretos por ejemplo a mí siempre me han gustado muchísimo bueno mi familia una parte es de Cantabria y hay varias editoriales que se dedican un poco a dar voz pues por ejemplo a los cántabros que estuvieron en el tercer raíz a la guerrilla a diversos movimientos bastante interesantes yo hablo de contemporánea pero bueno también hablan de la historia de los pueblos y yo creo que es muy interesante porque al final si no eso se pierde y creo que es muy necesario y la verdad que es un trabajo que bueno pues eso necesario y fantástico por ejemplo en concreto en País Vasco también están hay una asociación bastante guay hablando un poco de yo sé que hay mucha gente que nos escucha le gusta el tema de la guerra civil que es Sancho de Breuco no sé si los conoces eh sí y son o sea yo no les conozco personalmente quiero decir que he leído algo y he visto pero no no les conozco personalmente pues son gente que también se dedica un poco a hacer esto pero en el contexto de la guerra civil muy fotográfico todo y también tienen un proyecto muy interesante así que nada a quien le interese el tema de la guerra civil en País Vasco cuanto menos a los hermanos a los compañeros de Sancho de Breuco un saludo y por supuesto que se pasen por la página porque de verdad que está muy muy bien y bueno pues no sé si tienes algo más que añadir Yagoba la verdad que ha sido una conversación interesante espero bueno pues que a nuestros oyentes les guste bueno pues este libro y bueno y que alguno se anime ya no solo a escucharte que siempre es muy interesante y a leerte por supuesto animo de hecho a leer los artículos en El Obrero y también en CTX y bueno pues a leerte en Twitter que yo creo que muy necesario últimamente monotemático pero oye está muy bien Sí, sí bueno a ver es lo que te decía ha sido un poco monotema lo de la cuestión del sufragio femenino ahora como como estuve de vacaciones y tal en navidades pues ahí ya diversifiqué un poco diversifiqué un poco pero bueno sí, sí básicamente suelo hablar prácticamente casi siempre de lo mismo alguna vez esto pero bueno yo solo te estaba vacilando tampoco no porque a ver muchas veces también no sabes hasta qué punto puedes llegar a ser pesado yo lo entiendo o sea porque uff no sé es un poco complicado el hecho de con dónde paro en algún momento tengo que parar porque igual la gente ya está siendo un poquito ya está un poco hasta las narices pero bueno como podcaster y pesado profesional creo que hasta puntos inimaginables se puede ser pesado entonces bueno continúa con ello que yo creo que es muy necesario y hasta donde ya te marques tú mismo nada aarte las gracias por estar aquí a vosotros de verdad que bueno espero que no sea la última porque yo creo que hay que hacer un poco este tipo de programas y este tipo de reflexiones ha sido un un programa muy interesante espero que a nuestros oyentes también les guste a los que animamos por supuesto ya no solo a comprar el libro también a comentar a plantear dudas a seguir a Yagoba en en bueno en redes sociales pues un poco para informarse más y aparte porque siempre publicas cosas muy interesantes ya no solo sobre el voto femenino y bueno yo creo que hay gente que merece la pena seguir y tú eres uno de ellos y esto te lo digo ya como seguidor tuyo y bueno pues como compañero también a pesar de mis hilos mis hilos kilométricos bueno eso de eso va Twitter también quiero decir sí como mañana reviente Twitter vamos entra un drama pero bueno y pues nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente podcast lo mismo chao chao